Vamos a ir a lo del tema de los códigos, ¿vale? Bueno, para ello vamos a ir al apartado de ajustes. Luego vamos a ir a la parte de cuenta y código de canje, ¿vale? Y vamos a ir con el primero. Vamos poniendo por aquí. Ya falta poco, ¿eh? Para que tengamos este código. Vale. Pues vamos a canjearlo. Y como veis funciona, ¿vale? Estamos a día, a ver, exactamente 22 de noviembre, ¿vale? Y está en vigor este código. Vamos a ir con el otro. Por cierto, también estoy compartiendo esto en ambos canales, ¿vale? O sea, más extenso en el canal secundario que tengo. Y en el canal principal también en formato short, ¿vale? Para que podáis canjearlo y tenerlo por aquí, ¿vale? También dejaré un enlace de mi canal principal por si queréis seguirme también por ahí. Bueno, vale, pues vamos a ir con el siguiente, ¿vale? Y en el próximo, ¿vale? Vale, y como veis, el segundo código también funciona. Pues bueno, estos son códigos que dan protogemas y monedas, que más dan... Bueno, pues un par de cosas, también os aparecerán ahí todo lo que dan los códigos. Lo dicho, bueno, ya que son dos códigos, haré dos shorts en el canal principal. Y en este canal de aquí, en el secundario, pues uno de unos 10 minutos, o así aproximadamente, unos 8 o 10 minutos, tampoco quiero alargarlos tanto. Pero bueno, ya sabéis que los códigos funcionan, activar esa campana para que os avise cada vez que subo nuevos códigos. Y vamos a explorar un poco, para hacer un poco de tiempo y unos 8 minutos, explorando lo que es la nueva zona. Que tenemos que explorar y tal, y pues vamos allá, ¿vale? A ver, vamos a mirar la zona del mapa. Bueno, primero en la parte de correo, y aquí nos dan recoger todo, ¿veis? 60 protogemas, las moras y experiencia del aventurero, ¿vale? Luego también el código canjeado y tal, ¿vale? Pues bueno, vamos a ir al apartado del mapa, ¿vale? Y si no recuerdo mal, vale, esta era la zona nueva, ¿vale? O sea, esta es la torre esa que se ve a lo lejos, ¿vale? Que de hecho, mira, es más, vamos a ir a esta zona de aquí, ¿vale? Si os parece. Ah, viajar a otros mundos es todo lo que ninguno parece que esté escribiendo sobre estos días. Mejor lo voy a poner en esto por aquí, aquí marcado, ¿vale? Vamos a darle a seguir. Y ahora vamos a mirar el camino. A ver, en principio... Sí, yo iría por el agua, ¿sabéis? O sea, el agua no es muy profunda, no puedes nada. Pues sí, ahora sí, vale. En... con el R1, ¿vale? O sea, cuando le damos a R1 nada más rápido, ¿vale? Mirad del océano de aquí, ¿sabes? O sea... Ah, pero también parece que se cansa más, ¿cierto? Vale, vamos a subir. Subimos a la superficie. Saludos a las personas que estáis viendo esto. Vale, pues ya estamos... Estamos algo más cerca, ¿vale? Me voy a volver a sumergir. Y vamos a ir por esta parte de aquí. Eh, por cierto, para los que estáis entrando en nuevos... Eh... Nuevos códigos en el canal secundario, ¿vale? Esto lo voy a resubir. Eh... Ya sabéis que hago directos en Twitch. Pues... Esto ahora haré un... Lo convertiré en vídeo, ¿vale? Y... Para que podáis tener el código hoy. Están vigentes, ¿vale? Son dos códigos. Y están actualmente... Vale, le damos aquí. Vale, cinco protogemas. Nuevas. Ahí está. Vale, y vamos a ver esta torre. Que el otro día la estuvimos viendo. Bueno. Pero mirad que... Bueno, bueno. Tremenda, ¿eh? Tremenda torre. Vale. Esto por aquí. Y mirad el cielo, ¿eh? O sea... Vale, pues... A ver. Tiene que haber alguna entrada, ¿no? Algún tipo de entrada o algo para... Vale, aquí está. Vale. Ojo. Lo está llevando a la cima, ¿eh? O sea... Bueno, bueno, bueno. Mirad. Ahí está. Y las vistas aquí... Tremendas vistas, ¿eh? Guaya tela. O sea, se ve todo, ¿eh? Toda esta zona... La zona de allí... De esa parte... Vale, pues mirad. Vamos a subir por aquí. Ahí está. ¿Creéis que habrá algún cofre, tal vez? Por aquí arriba. A ver. Está casi en la cima, ¿eh? Pero no sé si va a llegar. Vale, le queda un poco, ¿eh? Le falta poco ya. Sí, sí que llega, ¿verdad? ¿Creéis que llega? Sí, ¿verdad? Vale, ahí está. Perfecto. Vale. Para pillar... Diréis, ¿para pillar qué? Para pillar esto de aquí. ¡No! Ah, vale. Sí, lo ha pillado, ¿verdad? Vale. No, pero que no caiga. Ahí está. Vale. Y en principio el punto más alto... Es este de aquí. Pero no sé si ahí arriba se podrá sostener. Yo creo que sí, ¿no? Sí. ¡Buah! ¿Qué me dices? Mirad. Ahora sí. Este es el punto más alto... ¿Vale? De toda esta zona. Ojo. Y a ver si lo vemos desde esta perspectiva. Mirad. Eh, mirad el océano como se ve, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué detalles! ¡Qué curradas están haciendo últimamente Genshin, eh! Eh, vale. Pues... Bueno. A ver. Que veamos el mapa. Porque tal vez me interese ir todo recto por aquí, ¿no? No. Más bien, igual me interesa mejor ir aquí. Es que claro, aprovechando que estamos en lo alto... Sí. ¿Qué os parece? Vamos por esta parte, ¿verdad? Voy a marcar la parte esta de aquí. Punto de teletransporte. Seguir. Y... Ya está siguiéndolo, ¿no? Sí. Vale. Entonces, tenemos que ir todo recto por aquí. Vale. Estamos aquí. Vale. Lo estáis viendo, ¿verdad? O sea, bueno, bajamos un poco así. Bueno, espérate, espérate. Porque... Igual nos interesa mejor soltarnos en esta parte de aquí. Vale. Vamos a ir soltándonos un poco. De aquí. Solo nos soltamos. Ya está casi en rojo. Pero yo creo que no... No sé qué... Ahí está. Perfecto. Vale. Bueno, aterrizaje perfecto, ¿eh? Vale. Le pillamos esto y... Ahora... ¿Esto de aquí qué es? Ojo. Bueno. Investigad. Vale. Música con violines. Es que bonito, ¿eh? O sea... Vale. Estoy viendo otro punto de teletransporte. Pero me parece que está en la zona de abajo, ¿no? O sea, en esta zona de aquí. Sí. Puede... Sí. Está en la parte de abajo. ¿Qué es una cueva? Sí. Tenía pinta, ¿vale? Ya estaba pensando yo. Seguramente una montaña. Seguro que hay una cueva por aquí. Ahí. Y ahí estamos viendo enemigos de estos a los que nos vamos a enfrentar ahora, ¿vale? Vale. Eso es. Vale. Ahí lo tenemos. Y ahora con Xiangling. No, Xiangling. Ahí está. Vale. Eso es. ¡Guau! Lo que voy a traer. Tremendo. Vale. Y en un momento, como veis... Ahí lo tenemos. Perfecto. Aquí está el punto de teletransporte. Vale. Y con esto lo finalizamos aquí, ¿vale? Ya sabéis. Dos nuevos códigos. Que podéis canjearlos, ¿vale? Estamos a... Día 22. Supongo que tendréis todo este mes para canjearlo. Pero bueno. Si podéis canjearlo hoy, mejor, ¿vale? Pues nada. Dicho esto, también dejo un enlace de... Dejaré un vídeo por aquí de mi canal principal. Si queréis seguirme también por ahí. Y nada más que deciros, ¿vale?